TVD Primera Plana TVD Primera Plana presenta Bienvenidos a un programa diferente Donde hablamos las cosas sin rebuscamientos Así como somos en Sonora, sin corbatas Aquí iniciamos ¿Cómo están mis amigos? Qué gusto enorme saludarles en este día 20... Ah, no, no es cierto No sé ni qué día es del mes de... ¿Qué es hoy? ¿Seis? Es siete, no, seis Bueno, es seis de noviembre Seis de noviembre Es un día maravilloso, mágico, místico Es mitad de semana para muchos Miércoles, la parte en la semana en dos partes Y hoy es un día de entrevista exclusiva Y vamos a tener a una invitada especial Que está haciendo de las suyas en el canto Está abriéndose camino maravillosamente Y es un placer que esté en el estudio de Sin Corbatas Pero antes de ir con Perla Quijara Antes de ir con ella Quiero hacer una pequeña, pequeña reflexión Con todos ustedes Hoy en el Sin Corbatas A través de TVD Primera Plana Quiero reflexionar Sobre la situación que se está viviendo actualmente Con este triunfo inesperado Dirán algunos de Donald Trump Inminente su triunfo en Estados Unidos Como presidente de esa nación Y el dólar se va para arriba O bien el peso se va para abajo No sé cómo lo queremos ver Hay una depreciación del peso mexicano Y está en este momento en una paridad de 20.64 Tras el anuncio del triunfo de Trump No sé qué vaya a pasar No sé cuál sea tu emoción Pero te voy a decir algo Y es importante Que el macrocosmos económico Que la macroeconomía Y las cosas que están pasando en el mundo No te detengan No te detengan a ti Tú debes de pensar en ti Suena muy egoísta Pero lo primero que debes de hacer Es pensar en ti Tienes que tener mucho amor propio Tienes que desarrollar tu autoestima Tienes que invertirte Tienes que hacer que las cosas sucedan Y la única manera En que tú puedes cambiar el mundo Es cambiando tu mundo Entonces no te claves si ganó Trump Si nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Aún anda ajustándose en este inicio de su presidencia Que ya debería de sentirse un poco más En mi parecer En mi parecer Que ganó Donald Trump Que la economía se va a ir al carajo Nada de eso te importe Tú enfócate Haz lo que debas de hacer Y una vez que tú hagas eso Te garantizo Que vas a empezar a fluir Que vas a desarrollarte Y vas a tener Lo mejor De lo mejor Vamos a ir mi querido Juan Si nos puedes ayudar por allá A irnos a una pequeña pequeña pausa Para venir ya al estudio Para que Perla Quijada Nos platique de su vida De su carrera Y de su inminente éxito En el maravilloso Y siempre místico Y misterioso mundo De la cantada Así es que quédense con nosotros Esto es Sin Corbatas Soy Alberto Moreno Y es un placer Un placer estar con ustedes Iniciamos Vamos a una breve pausa Volvemos Estás viendo TDD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología Buscas una imprenta rápida Con la mejor calidad Al mejor precio PP Digital Es la solución Tabloides Invitaciones Volantes Libros Y mucho más Búscanos En Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas Y San Luis Potosí En la Colonia Centro Imprenta PP Digital Tu estación favorita Del año Ya está aquí Finalmente es tiempo De disfrutar El verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach and Golf Resort Puerto Peñasco México Date un respiro TVB Primera Plana Tu canal Ya regresamos De volada Con más Sin Corbatas Amigos Está Perla Quijada Hola ¿Cómo estás? Qué gusto enorme Saludarte Igualmente Un gusto que estés Aquí en el Sin Corbatas Muchas gracias El gusto es mío Por aquí Perla Quijada A ver Mi querida Perla Hay tantas preguntas Que tengo pendientes Eres de acá De Hermosillo Soy de aquí De Hermosillo Sonora Orgullosa Hermosillense Orgullosamente ¿Cómo hay talento En Sonora? Demasiado Mucho talento hay De todas formas En todos los artes Hay talento Sí Y en la cantada En el arte De cantar También hay Mucho talento Así es ¿Cuándo Perla decide Que es un hobby Cantar para ti O se dio natural O lo estudiaste A ver platícame Empecemos por ahí Ok Pues se dio natural Ok Desde pequeñita Desde los ocho años O antes Pero yo recuerdo De los ocho Porque participé En un concurso infantil Donde nos ganamos Unas cubetas Me llevé El lugar Unas cubetas De pintura De pintura Para la escuela Sí Porque dije Ya vamos Por ellas Las cubetas De pintura Fíjate nomás Con la canción De Cucurrucucú Paloma Una canción Difícil Todo el mundo Me dice eso Es una canción Difícil ¿Por qué podrías Tomar una canción Más Es que Más suavena Más suavecita El pinpone Es un muñeco Por ejemplo No Es que Mi familia Desde muy chiquita Me acostumbré A escuchar Ana Gabriel Rocío Dulcal El Ola Beltrán Puras canciones así Pues Y yo crecí con eso Y siempre me gustó Desde entonces Rocío Dulcal Es La que más me gusta Es lo que te iba a preguntar ¿Quién De esas voces Rocío Dulcal Rocío Dulcal Rocío Dulcal Tuve la oportunidad De verla una sola vez En vivo Y allá en un palenque En Ciudad Obregón Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba medio Estaba trabajando En la expo Obregón Hace algunos ayeres Y Y ya había sacado La chamba Pero me tenía que esperar Hasta que se acabara todo Imagínate Entonces dije Entraremos al palenque Sin saber Eso es lo más bonito Entré Sin saber Quién se iba a presentar No voy viendo La señora Rocío Dulcal Ay, qué bendición Un bozarrón Increíble Sí ¿A quién le gusta En tu casa, Rocío? ¿A todos? A todos A todos No hay fiesta Donde no esté Rocío Dulcal Siempre, siempre Rocío Dulcal Y no Sus letras también Incitan ahí La emoción Este es triste Este es contento Enamorado Desenamorado O sea, todo Es Rocío Dulcal Pues Es lo bueno Que tiene Rocío Dulcal Tiene bastantes letras Y a ver Una niña Que escucha esas letras ¿Empezaste Naturalmente Imitarla Por así decirlo? Naturalmente Sí Me acuerdo que La escuchaban Y tengo una tía Que se llama Duviges Y ella me decía Canta costumbres Y canta costumbres Pero yo ya escuchaba Cucurrucucú Pues Y me acuerdo Cuando Los falsetes De cucurrucucú Y lo Ah no Si puedo hacerlo Y fue cuando Ya empecé A cantar Lo demás Lo demás Lo demás Y ya fue cuando Me di cuenta Que me gustaba cantar ¿Qué pasa En tu vida Una vez que dices Esto me gusta Continuaste cantando ¿Hasta qué momento Que dijiste Bueno Este hobby Yo creo que Me da para Para más Me da para Practicar O para Cuando Participé En Cucurrucucú En el concurso Este que ganamos Mi mamá Me empezó a apoyar Mucho Mucho Y empezamos a buscar Así cositas Pero hubo muchos problemas El caso que no nos Enfocamos en eso Ya después Como a los 13 Iba a cumplir 14 Fuimos al casting De la academia Ok Y pasé algunos filtros Y al último Pues no No se No se pudo Por la edad Ocupaba tener 15 años Ok Y nos regresamos Y desde entonces Pues yo tomé Otro camino Y me descuido Mucho de la música Hasta hace poco Volví a empezar Hace un año ¿Has tenido Alguna Preparación Profesional? No Me gané Me gané una beca Ajá Cuando estaba Machamaquita Pero también No la aproveché Igual por problemas Estás muy joven Sí Estás muy joven Dicen que a una mujer No se le debe preguntarle Pero tú estás muy joven ¿Ves futuro En esto de cantar? Sí Yo creo que sí Me encanta Es todo para mí Ok Yo lo que puedo dar Es de corazón Y siento que si la gente Lo siente Para mí es suficiente ¿Estás haciendo algo Aparte de cantar Actualmente? La verdad No Estoy nada más En la música Nos hemos llevado Muy ocupados Nos ha llevado Mucho tiempo Y con gusto Porque ni se siente Pues Claro Lo haces de corazón Y lo disfrutas Cuando estás haciendo Lo que te apasiona Cuando haces Lo que realmente Te apasiona Pues estás Aún En una bendición ¿No? Imagínate Trabajar en eso Que te apasiona Y que eso te permita Fluir Y darle para adelante Vamos a ir Un pequeño Pequeñísimo Pequeñísimo corte Si me ayudas Mi querido Juan Y vamos a regresar Para hablar Precisamente De esta etapa De que Hermosillo Tiene talento ¿Qué pasa con eso? Y que nos platiques Cómo fue esa experiencia Y también Pues que estás Trabajando en ello Cómo estás ofreciendo Los shows Que se están dando Y cómo contactarte Vamos Rápidamente Un corte Regresamos con más Acá en Sin Corbatas Vamos a una breve pausa Volvemos DVD Primera plana Tu canal México vive tiempos De cambios Profundos La sucesión La sucesión presidencial Poderes concentrados En un solo partido Y leyes aprobadas A toda prisa La economía De las familias Se tambalea Mientras los empresarios Ven el futuro Con incertidumbre En este complejo Entorno Existe desde Sonora Y para todo México Y el mundo Un espacio Que te habla Con claridad Y verdad Un informativo Que observa Analiza Y te brinda Una perspectiva Profesional Y honesta Sobre los temas Que más te importan Esto es De primera mano Con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Como siempre Como siempre Un gusto saludarle Desde esta plataforma TVD Primera Plana De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por TVD Primera Plana Comprometidos Con la verdad Ya regresamos De volada Con más Sin Corbatas Amigos Estamos de regreso En el Sin Corbatas Saludos a todos Los que estén conectados En este momento Acá Gerardo Rodríguez Saludos Mi querido amigo Gracias En verdad Lo agradezco Enormemente Juan Ramón Acá anda Juan Ramón Saludos Que importante Cuando hay gente Que apoya El talento Demasiado Me dices Mi mamá Me apoyó Te sigue apoyando Tu familia Pues a la distancia Mi mamá No vive aquí En la ciudad Mi papá Es el que ahí Anda conmigo A veces Es un mundo Muy complejo El mundo Del espectáculo Siempre lo ha sido Y está lleno De muchos Preceptos Prejuicios Gente Que aprovechada De todo esto Y lo hemos vivido Yo he estado En el ambiente Musical Y de producción Y de todo este rollo He tenido oportunidad De trabajar Con grandes artistas Y algunos famosos artistas Que pueden no ser lo mismo Aunque realmente Si estás ahí Es por algo Y es ingrato El mundo De artístico ¿Te ha tocado Vivir esa parte Antes de entrar Al Hermosillo Tiene talento? Gracias a Dios No Es que estás muy chiquita Espero que no te toque nunca Ojalá que no Hay que cuidarse mucho O sea Hay que cuidarse mucho Hay que cuidar Mucho Los valores ¿Sientes tú Que Perla Quijada es una Mujer de valores? Con muchos ¿Sí? Sí Sí porque veo Cómo está la actualidad Veo muchas personas De mi edad Que a veces Me da tristeza Ver cómo están Cómo actúan Ok Y yo Tuve que madurar Muy pequeña ¿Cómo ¿Cómo es esto De decidir Voy a cantar Y lo voy a hacer Mi forma de vida Fue Una decisión De hace tiempo Es una decisión Actual O es una decisión Que aún no has tomado Completamente Hace poco Fue de hecho Hace como tres meses Que pasó Lo de Hermosillo Tiene talento ¿Fue por Hermosillo Tiene talento? Sí Fue por Hermosillo Tiene talento Gracias a Pues a Juan Ramón Porque fue el que me preguntó Desde un principio ¿Quieres Dedicarte a la música Por completo? ¿Lo ves como Algo que es para ti O no? O sea Desde ahorita Dímelo Y yo le dije Sí Y dejé mi trabajo Tenía un trabajo Era promotora Y lo dejé Dejaste la seguridad De una quincena Para venerte A un mundo intangible De que depende Si hay contratos O no Así es Sí Y gracias a Dios Nos fue muy bien Nos está yendo muy bien No Y te va a ir mejor Estoy segurísimo De ello ¿Cómo fue La experiencia De Hermosillo Tiene talento? Platícame Desde el origen Desde el inicio ¿Quién te invitó? Dijiste Ay ¿Para qué voy a ir a eso? ¿Lo pensaste? ¿Titubeaste? ¿O fue Algo Que nació? Yo ya La temporada pasada Participé Y pues Por problemas de salud Me dio bronquitis Mira No llegué a la semifinal No pude Le hablé llorando No puedo ir O sea Donde no podía hablar Y me dio mucha tristeza Porque pues Me había preparado Y Pues así quedó Lamentablemente No logré esa etapa Entonces Empezó otra vez La cuarta etapa De Hermosillo Tiene talento Y dije Aquí va la mía Ahora sí voy a seguir Y me cuidé Me preparé más Ellos me ayudaron Mucho también Y Hasta que llegué a la final Y ganamos el concurso Bien Me fue muy bien Ganaste el concurso ¿Qué significó Ganar el concurso De Hermosillo? Tú sabías Mira Me estás diciendo Me enfermé Y no pude Me dio mucho Porque sabías Que desde esa etapa Ibas a ganar Pues yo creo que sí Tú Porque lo crees ¿Qué importancia Es creer Que puedes lograr algo? Mucho Tiene mucho que ver Creer en ti mismo ¿Sabías que ibas a ganar Perla? Pues lo llevaba en mente Lo llevaba en mente Y dije Pues ojalá no me equivoque Y con la mano de Dios Porque había mucho talento Hermosillo tiene talento Había Yo los escuché Y dije En la torre No está fácil No No está fácil Sin embargo Cuando veo tu video Porque fue por unos videos Que vi Dije Guau ¿Qué voz? Ahora No Por cuestiones De que estamos en redes sociales Y todo esto Tratamos de evitar Que Tú tocas cinco segundos Una canción Y ya el algoritmo Te bloquea O te silencia No se trata de esto El programa Cuando invitamos A alguien Que hace música Que canta Que hace arte Que está protegido Por derechos de autor O no lo esté De todos modos A veces el algoritmo Se equivoca Evitamos eso Por eso Prefiero yo Platicar Si quieren Escucharla Vamos a saber Donde podemos Escucharte Pero Vayamos al punto Ganaste Si Fue un logro Luego Te invitan a decir Oye Toma una decisión Fue inmediato Ganaste Y te dijeron Toma una decisión O pasaron un par de días O como fue Yo creo que pasaron Como unas dos semanas Me dieron trabajo En Mariscostito Ok Ahí me apoyaron Saludos a mis amigos Allá en Mariscostito Delicioso 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 todo Y muy buenas personas Creo que son como Mis segundos papás Es increíble Un ambiente familiar Y luego estás cantando Ahí Si Me siento tan a gusto Ahí Con quien estás Acompañada Te acompañas De pistas ahorita O tienes a alguien Que te esté acompañando Si Estamos con pistas Y luego también estoy Con el grupo El Reto Ah ok Que es el grupo De Juan Ramón Vivanco Si Con ellos también trabajo Estamos ahí sacando Unas canciones Que quedan muy bonitas también Y a la gente Le gusta mucho Bueno cuando quieran grabar Ahí está el estudio Perfecto Es un placer enorme Poder ayudarles Muchas gracias Este A ver Viene Yo lo veo que viene Como una avalancha De cosas En cuanto a esto Y la verdad De las cosas Independientemente Del éxito Y la gente lo sabe El éxito es una cosa Sí Pero la carrera Es otra Que mucha gente Dice El éxito es Que te reconozcan Y tengo fama Y es esto Pero Acá El trabajo Que se exige Es otro Tienes que cuidarte Tienes que Hacer cosas Que los demás No hacen O sea No te puedes Desvelar No puedes Enfiestarte No puedes Incluso hasta Tu imagen Pública Empieza a cambiar Porque Te conviertes En un Referente Público De hecho Sí De hecho Llevo un proceso De eso De referente A la imagen Ya bajé De peso Estoy en un Proceso Para bajar de peso También Por lo mismo Y para sentirme bien Yo Más que nada Tú haz lo que debas De hacer Pero Tu voz Antes que nada Cuida tu voz Sí La voz Yo cuando me dicen Es natural Lo aplaudo ¿Por qué? Porque Que sea natural No significa Que todos los que tienen El don Lo desarrollan Así es No todo el que tiene El don de cantar Yo tengo un amigo Un muy muy buen amigo Que estudió Administración Pública Y se dedica A la administración pública De toda la vida Desde que lo conozco Desde que yo tenía Diecinueve Veinte años Cuando lo conocí Y toda su vida Ha trabajado De administrador público Y una vez Agarró un micrófono En un En un restaurante Y cantó Su papá Es cantante Fue cantante De ópera Y pues toda su vida Él vio cantar Y él tenía Y él tenía el don Dice Oye Cantas muy bien Es que tengo que traer Dos cervezas Para animarme Me dice Pero cantas Increíble O sea Yo me quedé Pero hay gente Que tiene ese don Y no lo usa Tener miedo Al micrófono Es pánico Escénico Será pánico No creo Este muchacho Era más decidido Oye Tengo muchos mensajes Qué padre Café 40 Hermosa Dice ahí Mi querida alma Irineo Te mando saludos El buen Irineo Se te extraña Irineo En tu programa Se te extraña No creas ¿Qué viene? Ya estás en esto Sigue Tus planes ¿Cuáles son En el corto plazo En el mediano plazo? ¿Qué sigue? Seguir trabajando Seguir trabajando Aprender más Ya estamos en proceso Para clases de canto Para prepararme más Y cuidarme más Seguir sacando más música Seguir Sacar algo propio Me gustaría Y Y pues Seguir transmitiendo A la gente Lo que uno siente Al cantar Porque no nada más Es cantar ¿En qué género Te sientes más cómoda? La verdad Yo estaba más En lo regional Por lo mismo Que de chiquita Pues Rocío Durca Regional Ana Gabriel Regional O sea La mayoría Aparte de boleros Pero Hace poco Empecé A cantar más Cosas Y me gustó Así que no tengo Un género Que podría decir Me quiero quedar con este género Me gusta la versatilidad Qué importante es eso Porque actualmente Hay Hay mucho De lo mismo Sí Y más si me estás diciendo Que quieres material nuevo Eh Ahorita No es algo nuevo Pero las fusiones Que se están haciendo Son fusiones Muy interesantes Yo me recuerdo Mucho De De muchos grupos De los grupos Eh De Populares Del regional Hablemos de temerarios De los traileros De todos esos grupos De la mafia De grupos allá Ochenteros Noventeros Que cuando hacían el soundcheck Se aventaban sus rolitas rockeras Se aventaban sus rolas de pop El mismo Karim León Eh No me dejará mentir Eh Que Él mismo le agrada mucho Experimentar con un rock pop Con O sea Con esas fusiones No le tiene miedo al country No le tiene Y lo hace muy muy bien Entonces Es importante en este momento Para un artista Estar abierto a la posibilidad Sí ¿Te ves con material propio pronto? Sí ¿Sí? Sí Sí Me gustaría Hemos pensado ya Hacer Algo propio Y luego Quieramos o no Ya ahorita está Relativamente más fácil Porque Te pongo el caso de No sé Justin Bieber Por ejemplo O sea Del YouTube a la fama ¿Me explico? Sí O sea Se puede Esto es algo que se puede hacer Ya hay muchos que tienen talento Que lo han empezado Lo han intentado Y empiezan ahora Y no saben cómo concretar Entonces es importante Rodearte de las personas Correctas Y también De las decisiones correctas Eso Hasta ahorita Hasta ahorita El mundo de la música Por lo que me comentas Ha sido Pues Un disfrute Sí 100% ¿Qué es lo que más disfrutas De cantar El transmitir a la gente La reacción de la gente Sí ¿No es lo mismo cantar sola Que cantar con gente? Entonces Sí Felicite o me diga Sabes que Estaba triste Cantaste Y me sentí mejor O así Para mí eso ya Es ganar Me siento muy bien con eso Que la gente pueda sentir Hay muchos cantantes Que tienen desarrollada Una técnica del canto Sí ¿Sí? Y hay otros cantantes Que son cantantes Que se hacen Y que dicen A mí Mientras sigan aplaudiendo Yo sigo cantando ¿Con cuál de estas dos Te identificas? Creo que Como dice el dicho Mita y mita Porque también Tienes que tener una técnica No te vas a poner a gritar Y a cantar A desgastarte Pues Para que la gente Te esté aplaudiendo No te vas a desbaratar Porque sabes bien Que tienes que cuidarte Entonces Es llegar a un cierto Límite de voz Mantenerte Cuidarte Pero Sin descuidar también A tu público Como la esté pasando El público ¿Cuánto crees Que sea el tiempo Adecuado Para una presentación Donde Puedas decir Aquí está Yo di todo Porque de repente Nosotros hemos Yo he ido a conciertos De artistas Que duran 45 minutos Sí Y dices tú ¿Qué? ¿Ya no va a salir? ¿Es en serio? ¿Ya no salió? Esto Me tocó Un Luis Miguel Que me Fui a un concierto Luis Miguel Y no era barato Y 45 minutos Duró Sí El concierto Y no andaba mal De la garganta Y no andaba O sea Simple y sencillamente El señor dijo Aquí están mis 45 minutos Y ya Y hay otros conciertos Que duran 4 o 5 Es más Me voy antes Y sigue cantando Ahí O sea Qué padre Y con una potencia Y con una Increíbles Lo que pasaba Con Vicente Fernández Por ejemplo Que él cantaba Te Visualizas Y esto es muy importante Perla Te visualizas tú Como un cantante A esos niveles De palenques De estadios De auditorios Sí ¿Sí? No quiero escucharme No, no, no Como de egocéntrico No sé cómo llamarlo Pero de hecho Es lo que hacemos Hasta 6 horas Yo A veces Me ayuda Juan Rabón Ajá Él también canta Muy bonito Con la pareja ideal Las canciones Así Tú Me ayuda Y de ahí en fuera Pues hasta 6 horas 5 horas Yo creo Mi querida Perla Que El camino De la música Es un camino Lleno de muchas satisfacciones Que hay que aquilatar También tiene muchos desafíos Sí Uno de esos desafíos Quizás el más importante Para alguien que canta Es que La voz se mantenga Sin alteraciones No es lo mismo Te voy a aclarar Pero Muchos Que somos locutores Que vivimos De nuestra voz Pues llega una edad En la que ya Se nos va la voz Sí Se nos va la voz Sí pasa Y a los cantantes También Sobre todo Más a los cantantes Porque los cantantes Tienen que usar Otras técnicas Y otros sistemas Y otro Y el esfuerzo De cantar Es mucho más superior Al de un locutor Ya te estás cuidando Perla Sí 100% 100% Porque Como te comentaba Yo sufro de bronquitis Entonces ahorita En tiempos fríos Tengo que El cuello cuidármelo Con bufanda O suéter O sea Andar muy abrigada Hasta cubrebocas Me voy a empezar a poner Porque ya va a empezar El armar Entonces Yo con cualquier cosita O un aire muy fresco Me puedo ¿Cómo se dice? Ya puede afectar Tener una afectación Puede afectarme Afónica pues Me pongo afónica A modo de no poder hablar Y hoy no Me da miedo Ahí te va un dato Rocío Así era Sí Ella decía Que cualquier cosa Le afecta Tomar agua En una temperatura Que no fuera Sí Afectada Le afectaba Entonces ella Llegaba Con bufandas Y abrigada Y todo O sea Y ya en el escenario Pues decía A ver Ya le medían Y no Si aquí ya te puedes quitar Y se lo quitaban Pero Llegaba súper abrigada Y se cuidaba Se veía que se cuidaba Y me da gusto Me da gusto Saberte ¿Dónde Dónde está Vamos a ver ¿En qué días Estás ahorita? ¿Dónde te pueden ir A escuchar? Porque vale mucho Mucho la pena ¿En qué horario Y qué días Estás Y en dónde? Ok Ahorita estamos trabajando Tres días a la semana Y pues depende Si sale un evento Particular Pues vamos ¿Qué días son de la semana? Estamos el día jueves Día sábado Y día domingo Jueves Estamos en la cueva A partir de las ocho De la noche En la cueva Los mariscos La cueva Ajá ¿De quién es la cueva De Héctor? ¿De quién es? Leo De Leo Leo Ok Ok En los sábados Estamos en los tacos de Luis Tacos de Luis Ok Por el dos Deliciosos Sí Increíbles No, no, no Ahí estamos igual De ocho en adelante Ok Y por supuesto De los mariscos Tito Mi casa Yo digo mi casa Los domingos Los domingos A partir de las dos de la tarde Ahí nos va a encontrar Maravilloso Pues ya saben La verdad de las cosas Vale mucho, mucho la pena Y nos vamos a ir A una pausa Mi querido Juan Me ayudas con ello Para irnos a la recta final Del programa Porque yo quiero Quiero que Perla Nos diga Más acerca de su Inicio En esta carrera Musical Que estoy seguro Estará llena Llena de éxitos Vamos a una pausa Esto es Sin Corbatas No te vayas Vamos a una breve pausa Volvemos DVD Primera Plana Tu canal Ready Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar Ready Secure? Después de ingresar los detalles De tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar el código Que te enviará tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco Y listo Tu compra ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi La publicidad Ya no es la misma Los tiempos modernos Nos han traído cambios Hoy debemos Hacer las cosas diferentes Contenidos de valor Entrevistas Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas Y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621-0927-00 TVD Primera Plana Tu canal Ya regresamos de volada Con más Sin Corbatas Hay una agenda Increíble Este fin de semana Todo el mundo anda Pero Está lo del Congreso Del Sonora Conecta Está El Sonora Global Conecta Y todo este rollo Hay Hay eventos Un montón de eventos Hermosillo ya está grande Sí Hermosillo está grande Pero tener opciones De irte a escuchar ¿Qué tocan? ¿Qué cantas ahí En la cueva El jueves Por ejemplo? Ok Es versátil Pero Pero versátil A ver Es que me lo dicen Es versátil Y como ¿Qué canciones Podemos escuchar ahí? Bueno Tenemos poco De Gloria Trevi Alejandra Guzmán Ana Gabriel Marisela Ok Rocio Dulcar También tenemos De Vicente Fernández Oye Y los señores Cuando le metes Tantas canciones Así de señoras Se emocionan Se emocionan No Es que es en serio De repente Empiezan las canciones De La de Rocío Durcal Esta La de la gata Bajo la yuruya O como tu mujer Esto quería Yo soy gato Mi hijita Y se hace Buen ambiente Uy Sí Muy a gusto Te la pasas Tan a gusto La La música conecta La música hermana Que 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 anécdotas Me puedes así Sin decir nombres Contar Que te ha Que te ha tocado Que la música Provoque En Porque es otra cosa Tener un show Así En un restaurant Bar Es otro show Eso es Es parte de la vida Y quien no lo haya hecho Por favor Se está perdiendo De la oportunidad De una experiencia De vida Pues cuando Trabajo Siempre La gente nunca quiere Que me vaya Quédate O por ejemplo Dice Juan Ramón Ya se acabó el tiempo Nos despedimos Vete tú Vete tú Que se quede ella La perlita La queremos en la casa Y una vez Hubo Pues tanto Como emociones Hasta pleitos De pareja Muchas cosas así Pero muy a gusto Pues No nos pasamos De la raya Nosotros Por ejemplo Me mantengo En mi lugar Cantándole al público Y ya Que maravilla Yo de repente Veo que la vida De los artistas Es Es una vida Llena de anécdotas O sea Es Se viven tantas cosas Y a veces Es increíble Las cosas O sea A veces Dices tú Y uno no sabe Que detrás Del artista Hay un ser humano O sea Detrás de Perla Quijada La cantante Pues hay una persona Un ser humano Que le batalla Que Que le Que le siente Que le Que tiene emociones Que tiene sentimientos Y uno No Que cante Que esté contenta Y que Que proyecte Es difícil Esta circunstancia ¿Te ha tocado Estar en un momento triste Y que tengas que cantar? Sí Pues aquí Donde me ve Joven Como me dice Yo soy mamá Tengo dos niños Y a veces Es muy difícil Para mí Porque llevo La responsabilidad De ser mamá Con ellos Y la música Y hay veces Que llego Pues cansada Estresada De la casa Y llego A trabajar Y si te sientes Con un ánimo Pues caído Y empiezo A cantar Empiezo A ver a la gente Empiezo a disfrutar Y me vuelvo A levantar Qué importante Es eso Porque Es tu trabajo Es el trabajo Que tienen los artistas Y muchos dicen Yo no tengo La responsabilidad A ver Si ya te dedicas A eso Pues no puedes Traer tus problemas Al trabajo No, para nada Los problemas Se quedan en casa Y eso Lo aprendí De Juan Pero Juan No tiene problema Sí Dice usted Juan es muy feliz Me dices Que vas a estrenar Videoclip mañana Ay, sí ¿De qué canción? Es un cover Es un cover, sí Se llama Mentira De Valeria Lynch De Valeria Lynch Mira nomás Y también lo sacó Yuridia Pero yo lo hice más diferente Ah, está bien Obviamente con esencia Te sientes tú Que ya tienes Tu estilo propio Si yo te escucho Ya hay un estilo Definido tuyo Digo Para alguien Que va a empezar Su carrera profesional De repente Cantas Y pues obviamente Tu rango vocal Es único Sí Pero tratas De parecerte O tratan De No es así contigo No Tú tienes tu estilo Me gusta ser única Ok O sea, ser lo único No me gusta la imitación Entonces Siempre trato de ser yo natural Porque tampoco finjo Algo que no soy Bien Muy bien Y se te da naturalmente Porque lo que Yo te he escuchado La verdad De las cosas Es Algo Que vale la pena Va a ser el estreno mundial Mañana Del videoclip ¿Dónde lo van a lanzar? Mañana Lo vamos a lanzar En las redes sociales Ok Y mañana Vamos a hacer Un pequeño evento Del lanzamiento En la cueva Ahí en la cueva A las 8 de la noche Están todos invitados Si gustan ir A usted también Gracias Obviamente Y para presentarlo Para que lo vean ya Y lo puedan ver En todas las plataformas Vamos a subir Perfecto No, pues ahí va Ahí vamos a andar De mitoteros Y si la agenda Nos lo permite Te digo que vienen Hay mucho Mucho por hacer A partir de mañana Y todo el fin de semana Hasta el lunes Está la agenda Parece que Llena Sí, qué bueno Qué bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Así es Mi querida Perla Hay algo que Que nos quieras comentar Que nos quieras decir Que no te haya preguntado Pues hasta ahorita Todo está bien Me la pasé Muy a gusto Estoy muy a gusto Quédate Me voy a quedar aquí Vete tú Quédate Tú vete Yo creo Yo creo que es importante Mi querida Perla El comunicarte El tener este tipo De entrevistas Hace que un artista Se muestre Su lado sensible Su lado humano Y que la gente entienda Que detrás de ese cantante Que tú lo estás escuchando Y que canta Y que canta Y que canta Y que canta Hay alguien Que vive una vida Una vida de mamá Una vida de mamá Una vida de hija Una vida de amiga Una vida Que Que ha cambiado Dejar la comodidad De las quincenas Que es importante Mencionar Así es Para esforzarse En su propio camino En tu propia empresa Porque a fin de cuentas Eso es Un emprendimiento Que va a llevar A una empresa Que va a tener Mucho éxito Y estoy seguro De ello Mi querida Perla Ojalá Con el favor de Dios Dios así es Dios opera De manera Maravillosa Y La verdad Te felicito Por usar Tus dones Que te dio Y que los compartas Que los compartas Generosamente Con Con la gente Que Que requiere Las canciones Son un regalo Sí Cuando se interpretan Precisamente es eso Interpretar una letra Para Para impregnarle Tu sello Y poder Impactar En las emociones De la gente Así es Escribes tú Perla Has escrito Alguna canción Sí Sabes que sí He tenido Bueno Cuando antes Escribía más Actualmente no Pero estoy pensando En hacerlo ya Pero sí Porque Los cantantes Cuando interpretan Sus propias canciones Más sentimiento Sí Ahí le saben Pues Yo extraño a Shakira Aquella Shakira Que nos emocionaba Con sus letras No la loba De Uuuu Esa no La primerita La primerita Sorry Shakira Sorry O sea no Desde que te casaste Allá con el pique Ya valió O sea Pero Estarás de acuerdo Conmigo De que Por ejemplo Rocío Durcal Volviendo al tema O sea Ella saltó a la fama Ya traía medio famita Y vino Pero su crossover mundial Fue por Juan Gabriel Sí O sea Pac Hicieron un Un click Un click inmediato Y esas letras De Juan Gabriel Las agarraba Y las hacía suyas Así es Y es que en realidad Así debe de ser Para cantar una canción Debes entender la letra Vivirla Vivir la letra Se vive Cada esos 3-4 minutos Se vive Claro Sí Rata de dos patas O sea Tienes que No me estás cantando Esa Oye No es que Paquita Es otro rollo O sea Y se emociona La gente con eso Se emociona La gente Con la canción Que se emociona mucho Es la de Y me la piden Siempre no puede faltar La de No llega al olvido ¿Cuál es esa? Es la que dice Ya me acabé Dos cartas Ah ya 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 Esa es Ya 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 Y las mujeres Y hasta hombres También oye También con la que se emocionan mucho Es la cigarra Y la muerte del padre Oye pero La cigarra Y la muerte del palomo Son Sí Ay caramba No las guardas esas para Sí Es un plato fuerte Crucifijo de piedra también Porque son canciones difíciles Sí Son canciones difíciles Son canciones que Que requieren Un dominio De De la canción Como tal Y Y que lucen mucho también Sí Mucho Mucho Siempre que las canto La gente se emociona mucho Y Qué voz a Ron Cómo le haces Cómo le haces Perla A ver Cómo le haces Es una muy buena pregunta Esa Cómo le haces Yo digo que más que nada Es el sentimiento hacia la canción Y que te guste la canción Porque lo vives O sea Como La que íbamos pues Lo vives O sea ¿Cuál sería tu recomendación para ¿Cuál sería tu recomendación para todos aquellos que les apasiona la cantada, el cantar? ¿Cuál sería tu...? De hecho Bueno, eso también lo saqué ayer con una persona Que no lo dije O sea, es algo muy bonito que disfruta Y si te apasiona y te gusta Aférrate Porque no pierdes nada O sea, es peor no haberlo intentado A intentarlo Si lo intentas y ganas, qué bueno Y si no, aprendiste O sea, no tienes pierde pues Y más que nada Es disfrutar lo que vas a hacer Es a veces necesario mucha inversión No hablo de dinero De tiempo De desarrollo personal De desarrollo profesional En cuanto a técnicas En clases Después también la inversión económica Porque lo que ganas Dices Oye, ¿cómo cobras? ¿Cuánto crees que cuesta lo que he visto? Sí O sea, peinarme O sea, todo cuesta Y también eso es parte del respeto Que el público se merece del artista Así es ¿Crees que el artista se merece al público? ¿O es al revés? ¿Cómo estaría? Te mereces una audiencia Cuando tú cantas Te mereces tu audiencia Pero tú la cultivas, ¿no? Es como una cosecha, ¿no? Sí O sea, los aplausos se cosechan Pero tú tienes que cultivarlos Tienes que cautivar a esa Para que puedas sacar aplausos Sí Yo digo que no Hay mejor cosa que dar tu esencia Que ser tú naturalmente Y entregarte sin filtros como tú eres ¿No te ha tocado una audiencia apática? Porque las audiencias también pueden ser apáticas Sí, a veces Sí, a veces Como todo Hay gente que le va a gustar Y hay gente que no Y tú debes de entender eso Hay un entendimiento Sí De ir mentalmente preparado A decir Ah, bueno Hay gente que le va a encantar mi música Y le va a gustar Y se va a emocionar Pero hay gente que no Yo me ha tocado eventos diplomáticos de primer nivel Que ponen a grandes artistas A grandes orquestas A grandes Y está la gente ahí Y nosotros haciendo su Y nadie los pela Y digo yo Qué profesionales Porque son grandes Pues me explico Sí Y ellos lo agarran de curas Es que están en su rollo Entiéndense Nosotros somos el tocadisco Que pusieron Para que ellos estuvieran ambientados Así es Y a veces te toca esa parte Sí A veces que canto Y me ha pasado Que no hay aplausos Y digo Ni modo A mí me gustó Yo me siento bien Voy a seguir Porque tienes que seguir Pero qué padre Cuando esa audiencia Que no te aplaudió al principio A lo último Ahí se queda No te vayas Perdón Sí Sí pasa Es que eso pasa Vas Cultivando Lo que hago Por ejemplo Cuando están así serios Que cante una balada Nos emocionaron Bueno Digo está bien Y luego ya canto ranchera Uy Bravo Es que hay que medirles Sí Hay que buscarle Es como Los DJs O sea De repente están Y qué les pasa Nadie sale a bailar Y no los puede hacer salir a bailar Y pone Saca la bomba La que tenía guardada Para medianoche Y ni aún así salen a bailar Y dicen Esta noche nadie va a bailar Y de repente pone un cumbión loco Y todos Y todo mundo sale a la pista Y dices Ya se acabó la maldición Ya pasó Porque pasa con la música eso Sí, sí pasa Son diferentes gustos Y se respeta O momentos También puede ser O momentos Que a lo mejor el gusto ahí está Y la estás disfrutando Pero pues como nadie sale a bailar Y de repente hay un detonante Sí Qué padre Qué padre platicar contigo Perla Igualmente La verdad Me sentí muy a gusto El tiempo en televisión Es un verdugo Se corre Rapidísimo Pero yo sí quiero invitarte A una próxima entrevista Para presentar material Sí Para ver cómo le hacemos Para decir Miren váyanse para acá Y por qué no A lo mejor Ya me dirá Hay sorpresas De que ya Hay canciones seleccionadas O ya entras al estudio O ya hay cosas que Que vale la pena Que la gente sepa de ti A nosotros nos encanta Apoyar el talento Y tú Sin lugar a dudas Es un talento Hermosillense Que Que hay que apoyar Y la invitación Para que si tú Escuchas por ahí Perla Perlita Quijada En algún lado Te des la oportunidad Y que te vayan a escuchar Sí Que se vayan conmigo Que se vayan Y que le digan No te vayas No te vayas Perlita Perla Muchas gracias Un gusto enorme Igualmente para mí Un gusto enorme De tenerte en el Sin Corbatas Y a ustedes Que estuvieron con nosotros Durante este maravilloso Y musical programa Gracias Gracias Busquen ahí Ahí está La página de Facebook De Perla Quijada Cantante Entren ahí Busquen el material Que ahorita Va a llenarse Ese Facebook Y se va a llenar De gente Y se va a llenar También de contenido Así es que Ojo con eso Ojo con Perla En serio En serio Si sigues este camino Que estoy seguro Que lo vas a seguir Y con toda la bendición De Dios Tu carrera Ya es un éxito Ya es un éxito Hay que seguir Con esos valores Y enfocada Y te va a ir muy bien Estoy seguro De ello Todas las bendiciones Y a ustedes También Por supuesto Todas las bendiciones Y el agradecimiento Enorme De haber quedado Esta hora Con nosotros En el Sin Corbatas Y a través de TVD Primera Plana Soy Alberto Moreno Mañana a las 11 Y yo creo que vamos a hacer Una conexión especial No lo sé Vamos a ver Si podemos hacer Les digo que la agenda Está hiper supersaturada Pero ya saben Sin Corbatas 11 de la mañana De lunes a viernes No te lo puedes perder Ahí están mis contactos Por si deseas Estar acá en el Sin Corbatas En una entrevista Estamos a la orden Ya lo sabes Nos vemos pronto Que tengan un día Espectacular Con permiso Hasta pronto Por hoy Ha sido todo Gracias por su atención Y sintonía De lunes a viernes A las 11 de la mañana Tienes una cita Con Sin Corbatas Un programa exclusivo De TVD Primera Plana Tienes una cita Duele Gracias.